Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, ya han pasado cinco años de este gobierno. Queda lejos el gobierno que prometió ser, queda lejos de los resultados que ofreció, enfrascado ya en una sucesión presidencial desde hace meses. Es difícil pensar que este último año en el que han propuesto endeudarse más que nunca vayan a hacer un buen cierre de gobierno. México se encuentra lejos del crecimiento económico del 6 por ciento que se presumió. Tendríamos al principio del sexenio la deuda se sigue incrementando sin que esté dedicada a una inversión productiva. Este gobierno ha decidido pagar por un aeropuerto no redutable, un avión presidencial que no usó y se sigue pagando y tres obras faraónicas que no incidirán en nada en el bienestar de las y los mexicanos. Desde el primer año de la actual administración, el gobierno solicitó un monto de deuda interna de 514 mil 500 millones de pesos, cifra que paulatinamente fue incrementando hasta cuadruplicarse en el 2024, donde se está previniendo un eudendamiento de 1.9 billones de pesos. Dicen que no nos han endeudado, lo malo son las mentiras. Ahí están los datos, ahí está la deuda, ahí está el desperdicio de los recursos. El dinero no se ha usado para dar servicios ni ampliar derechos, no han invertido en nuevas fuentes de riqueza. El mal manejo de las finanzas públicas es un riesgo para las finanzas públicas del país. La deuda que se ha estado adquiriendo no se está utilizando para objetivos que contribuyan al crecimiento económico, sino para compensar la falta de recursos para las obras insignia de esta administración. Esto sin contar… Esto sin contar que se ha asignado con total discrecionalidad y opacidad. No se intentó siquiera aprobar una reforma fiscal de fondo que aumentara la recaudación y que fuera acompañada de una verdadera austeridad presupuestaria con todo el análisis de fondo que ello conlleva. La llamada austeridad republicana ha sido pretexto para cancelar derechos, pero mantener el derroche. La política de ahorro no se ha visto reflejada en el presupuesto de egresos de la federación. De 2019 se pasó de gastar 5.83 billones de pesos a los 9.06 billones de pesos en el 2024. Escucharon bien, 5.83 billones a 9.06 billones de pesos en 2024, es decir, un incremento nominal de 55.2 por ciento que no ha beneficiado ni al sector salud, ni a la educación, ni a la inversión en la ciencia y la tecnología, ni a la cultura. Por un lado, la mala aplicación de las políticas de ahorro del gobierno ha dado como resultado recortes en reversas dependencias que afectan la operatividad y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. Y por el otro lado, se beneficia de manera significativa a las secretarías que tienen a cargo proyectos emblemáticos sin importar si estos triplican el costo estimado. Y están miles de millones por encima del presupuesto original. Es una irresponsabilidad. Es un uso personal del dinero público. Y eso, señoras y señores, se llama corrupción. Seguimos y seguiremos subsidiando un aeropuerto que no da resultados. Continuaremos pagando un tren que se está costando mucho más del dinero porque está destruyendo ecosistemas importantes. De las acciones y recortes realizadas para mantener la austeridad, la cuenta pública del 2022 reportó que sólo ha tenido un ahorro total de tres mil 88.5 millones de pesos. Este monto representa el punto 0.4 por ciento de gasto neto total y punto 0.6 por ciento de gasto programable, es decir, no existe ahorro real. Si bien hemos tenido avances, como que la población de México que vive en situación de pobreza disminuyó 5.1 millones de personas, entre 2018 y 2022 sabemos que han perdido sus servicios, sobre todo de salud, dejando el incremento de su ingreso a merced de que su salud se mantenga. Ahora, aún falta a las personas más pobres, pues la población en situación de pobreza extrema pasó del 7 por ciento al 7.1 por ciento en este mismo periodo. En la bancada no podemos entender por qué tenemos un país que no brinda un piso parejo a las y los mexicanos y que permiten a unos cuantos siguen ganando a costa de millones que pierden. Un México así es posible y Movimiento Ciudadano es la opción para conquistarlo. Es cuanto.